Veo en tus ojos resplandor Hay tanta paz si estoy con vos Si ese brillo que nace de tu alma Me iluminó, me enamoró Hoy solo sé decirte lo que siento Y es el momento para hablar de amor Este destino nos unió Yo te encontré un anochecer Y un cielo de colores yo te ofrezco Te cuidaré por siempre Si somos los dos uno estando juntos Llegó la hora de decirte que Sueño con que estés Cada noche ser Sentada al lado mío Y con el tiempo envejecer Tu piel, mi piel Que cada instante que vivamos juntos No sea eterno amar y enloquecer En ti he encontrado mi existir Forma de actuar Razón de dar Y un viaje a lo profundo de tus ojos Me hará volar e imaginar Y ese destello que hay en tus pupilas Será mi guía ante la adversidad Porque fuiste eso si serás Mi gran amor La inmensidad Si un día me faltas yo no seré nada Por eso corazón Disfrutemos del hoy Si vamos codo a codo en esta vida Princesa mía te doy lo que soy Hoy sueño con que estés Cada noche ser Sentada al lado mío Hoy con el tiempo envejecer Tu piel, mi piel Que cada instante que vivamos juntos No sea eterno amar y enloquecer Y él No sea eterno amar y enloquecer 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 Gracias.